de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 11.999 de hoy 25 de julio de 2022 autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance, el juego preferido por los antioqueños. Cómpralo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. El número ganador es el 6 4 3 1 Repito, el número ganador es el 64 31 Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.